Amigos, amigas, ya es oficial, la Fórmula 1 vuelve a Madrid tras más de 40 años de ausencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fórmula Fons, vuestro canal de contenido diario. Depende de lo que consideres diario, ¿no? Si lo consideras como lo que pone en la RAE, pues no. Pero, ¿y si cuentas el canal secundario? Que ahí se ha habido contenido. Ah, pero Fons, ¿cómo que tienes un canal secundario? De hecho, está en la descripción, échale un ojo. En fin, que nos ponemos ya. Modo Fórmula 1, modo recuperar el tono, ¿vale? Se vienen Fonscasts, se vienen cositas que he estado preparando. Y esta noticia, estoy en el Premio Madrid, ha sido mi pistoletazo de salida, ¿vale? Hablar de cosas ya, activar el modo pretemporada. Llevaba unos cuantos días como con... no con pocas ganas de Fórmula 1, porque siempre tengo... Pero como que digo, uy, esta temporada no me está entrando igual, no me está entrando igual. Ha salido esto, me ha hecho ilusión, estoy feliz, ahora hablamos, ¿no? De la gente que está más de culo y tal, yo estoy feliz con esto. Y vamos a hablar, vamos a hablar un poquito de lo que va a suponer la Fórmula 1 para Madrid, lo que hemos visto en la presentación, lo que espero, lo que deseo, bla, 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 bla. Fórmula 1 en Madrid, amigos, la presentación. Esta mañana, cuando estoy grabando esto, ¿vale? Seguramente, no sé si voy a grabar todavía según grabe o lo subiré mañana, pero... El día de la presentación lo hemos visto en directo en la plataforma morada, ¿vale? Lo tendréis resubido completo en el canal terciario, que también tenéis enlace en la descripción. Y yo lo he disfrutado, ¿vale? Lo he disfrutado desde la comedia, porque la realización ha sido cutrona, ¿vale? Cutrona. La playlist que tenían para Madrid 2012 para los Juegos Olímpicos la han reusado para esto. No pasa nada, guay, eran buenas canciones. Pero, sobre lo importante, ha habido momentos que ponían a la traductora en inglés por encima de una voz en español, que no tenía ningún sentido, hasta un poquito regular. Pero, 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 hay una cosa. Hay una cosa, ¿vale? Amigos de México, os hemos copiado por completo la idea de versionar el himno de la Fórmula 1 para hacerlo como más nuestro, ¿no? Con más música de nuestro país. Tenéis derecho a enfadaros, ¿vale? Como, joder, nos han quitado la idea. Este está mucho mejor. Os hemos ganado de calle. O sea, es una barbaridad de himno. Quiero empezar por aquí. Parece una tontería, pero darle una identidad, no solamente visual al Gran Premio, que me va a tener, evidentemente, sino auditiva al Gran Premio, caracterizar con tonos españoles. Tiene mucho flamenquito, pero también tiene otro tipo de influencias, ¿vale? Típico flamenco de Madrid, gente. O sea, es que Madrid no sé si lo sabéis, pero ocupa Andalucía también. Me parece una versión espectacular. La interpretación ha sido inincreíble. O sea, yo la he visto en directo y de verdad que, sabéis que soy una persona muy tranquila, me he acelerado. Pero luego la he vuelto a escuchar. La he escuchado como 15 veces hoy. No es broma. Me encanta. Me flipa. Lo que han hecho es espectacular. Y es de esos detalles que reflejan cariño por querer hacer un Gran Premio, ¿vale? Voy a apartar de lado todo. Ya os aviso desde aquí, ¿vale? Os aviso desde este momento del vídeo. Me la pela quien gobierne la Comunidad de Madrid. Me vale verga que esté el partido azul, el partido rojo, el partido verde o el partido morado. Me la pela, ¿vale? Os aviso. Yo, lo que vaya a decir del circuito, que me guste o que no me guste, va a ir en función de lo que he visto, olvidándome de los personajes políticos que dirigen cada comunidad. Y creo que, por desgracia, ahora mismo mucha gente, el 100% de su opinión, se está basando en que el color político no le gusta. A mí me la pela. No voy a entrar a hablar de eso aquí, en Formula Fons. No lo voy a hacer ni en mi canal personal porque paso de hablar de política. Tengo mis opiniones políticas, ¿vale? Y si me veis en los directos podéis sacar las conclusiones que queráis. Pero mi crítica o mis alabanzas al Gran Premio de Madrid no tienen nada que ver con la gente que lo gobierna. Ni con los prometedores del evento, de los que luego hablamos, ¿vale? Por favor, aprended a separar. La política siempre va de la mano de la Fórmula 1, ¿vale? Esto no es lo de... No hay que mezclar política y deporte, no, no. Van siempre de la mano. Y por eso desde este canal hablamos y criticamos cosas como que haya grandes premios en Arabia Saudí y este tipo de historias. Pero en este caso, yo lo siento mucho, me gusta el concepto, lo que he visto del Gran Premio de Madrid y me da igual quién gobierna Madrid. Y por suerte Madrid no es Arabia Saudí, ¿vale? Entonces, creo que hay un sector de la población a la que, aunque hubieran cogido Spa-Francorchamps, lo hubieran levantado con 25.000 helicópteros y lo hubieran colocado en el centro de Madrid, no les parecería bien el Gran Premio, ¿vale? Entonces, yo por ahí no voy. Lo siento, me voy a olvidar de lo que es Madrid, me voy a olvidar de la posible inquina que se le tenga a Madrid como capital de España y tal. Y recuerdo, por cierto, yo no soy de Madrid. Yo soy de Yescas, ¿vale? Que es bastante mejor y además de la provincia de Toledo, que es bastante mejor que Madrid en todos los aspectos. Así que, dejo esto claro y ahora sí, hablamos de Fórmula 1. Ya digo, la presentación cutrona, el himno ha sido espectacular, el himno, la versión española ha sido increíble, ha estado guapísimo. Lo de Domenicali, ahora entro a hablar de detalles del Gran Premio, eh, perdón, pero es que estas cosas me hacen gracia. Domenicali, creyendo que habla español, ha sido apoteósico, o sea, ¿os acordáis del vídeo de Joaquín en la Fiorentina hablando italiano o creyendo que sabía hablar italiano? Bien, Domenicali hoy nos la ha devuelto por dos. Ha subido al escenario, han dicho, no me ponga un traductor en inglés, que yo gestiono el español. Ha dicho las cuatro o cinco primeras frases, un poquito en español, y luego ha tirado full italiano. Lo guapo es que tú en italiano le entiendes, ¿vale? Le entiendes perfectamente, pero ha sido bastante gracioso. Y ahora sí, hablemos del circuito, ¿vale? Hablemos del trazado. Vale, aquí tenemos lo que va a ser el trazado provisional del Gran Premio de Madrid. Quiero hacer hincapié en lo de provisional, ¿vale? Ha hablado mucho en Ira Juanco, que ha estado presentando el evento, que esto está a expensas de homologación de la FIA. ¿Qué quiere decir esto? Que lo normal es que el circuito quede tal cual, quede con este trazado. Pero, que lo tiene como homologar la FIA, tiene que ver si te pide hacer el pitlane un poco más ancho, o te dice que esta curva la tiras al carajo, ¿vale? A priori no debería tener por qué cambiar, pero es verdad que los procedimientos para este Gran Premio han seguido una ruta diferente a la del resto de Grandes Premios, que se hace generalmente primero el acuerdo con la FIA y luego con la FOM. Aquí ha sido al revés, primero con la FOM y luego se caerá con la FIA. Se va a hacer, evidentemente se va a hacer, pero es cierto que han hecho el paso al revés, ¿vale? Entiendo que también formará parte de esta guerra FIA-FOM que siempre tienen por ver quién tira más del carro. Pero, olvidándonos de eso y centrándonos un poquito en el trazado, vamos a ver un poquito las líneas, ¿vale? Va a seguir el sentido horario. Yo, por cierto, en directo, si lo veis luego el vídeo entero, he estado un buen rato pensando que iba a ser en este sentido el circuito. No sé por qué me cuadraba más, por las primeras curvas, rollo Baku. Me gusta, en general, la variedad de curvas que hay para ser un urbano. Insisto, en un urbano no tienes tanto juego, tanta libertad para hacer todo lo que quieras. Y creo que tenemos un poquito de todo. Tenemos, evidentemente, curvas en ángulo recto que en un urbano no te puedes hacer de ellas, salvo en los espectaculares como Mónaco. Tenemos algunas rotondas aprovechadas para hacer curvas un poquito extrañas. Y luego tenemos la gran gracieta del circuito, la gran clave, lo que creo que va a ser divertido, más allá de los túneles que quieran hacer y tal. La curva peraltada que van a montar aquí por la ciudad de Valdebebas, ¿vale? Por la zona de Valdebebas y tal. No me conozco lo suficientemente bien Madrid, como para deciros que esta es la zona del tal o del cual, lo siento, no me lo conozco lo suficientemente bien. Pero tengo curiosidad, ¿vale? De hecho, el circuito oficialmente no va a ser urbano, va a ser semiurbano. Porque esta parte se va a construir sobre un descampado, ¿vale? Así que los que os quejáis de que en la fórmula no hay muchos circuitos urbanos, este es semiurbano, no cuenta, ¿vale? Nada, os entiendo, pero a mí es que me gustan los urbanos. Yo estoy en contra de todo el mundo en este aspecto. Me mola, creo que va a haber, o sea, es el típico circuito que no tiene rectas largas como tal, porque es verdad que la recta más larga es la de la propia línea de meta junto con esto. Pero sí tiene muchas zonas de pedal a fondo, ¿no? Al final de aquí hasta aquí tienes pedal a fondo hasta esta zona. No, no va a ser un circuito tampoco especialmente lento, ¿vale? Va a ser un circuito que va a estar bastante bien equilibrado. Va a ser alta carga, diría que va a ser alta carga, pero va a ser chulo de ver. Y tengo curiosidad por ver cuánto frenan en la peraltada. Tengo bastante curiosidad por ver cómo la trazan cuando exista, ¿vale? Año, por cierto, no lo he dicho. Año 2026 y firman hasta 2035. Así que si no os gusta el Gran Premio de Madrid, no te preocupes que ya te gustará, ¿vale? Creo que es el lema que van a poner. ¿Os acordáis cuando de repente anunciaron Qatar y dijeron, ¿os ha gustado esto? ¿No? Bueno, pues tenéis hasta 2031. Voy igual, igual, ¿vale? Igual. Si no os gusta Madrid, ya os gustará, ¿vale? En general, ya digo, creo que tiene variedad de curvas. Está bien sobre el papel. Me gusta lo que veo, sinceramente. Si no me gusta, os lo diría. Estoy bien, estoy contento, voy feliz. Nos falta por saber mil detalles, nos falta por saber el precio de las entradas. Se estima que va a ser alto, que va a ser más alto que un meló. Se nos falta por saber, que es algo que he echado muy en falta en la presentación y que creo que en este tipo de cosas tienes que tenerlo, una especie de simulación en 3D. Nos han dicho que el tiempo estiman que va a ser 1.32.0 tal, pero ponme una pequeña simulación. O sea, esa misma simulación que has hecho para sacar ese tiempo, ponmela en un vídeo, aunque sea un poco cutrón. Me hubiera gustado ver algo de on-board. He visto que hay gente que ha hecho como mods en Assetto Corsa y tal, pero me gustaría ver que la propia organización de Gran Premio de Madrid hubiera hecho una pequeña simulación en 3D para poder ver un poquito las sensaciones en un on-board de cómo va a ser este trazado de Madrid, ¿no? Porque ahora mismo lo que veo son líneas sobre un mapa, ¿vale? Y me falta información. No sé cómo de ancho va a ser. Estimo que bastante porque es una zona poligonal, pero me falta información, ¿vale? Así que todo lo que hablemos de trazado y tal, en el fondo es un poco perder el tiempo porque, insisto, primero puede tener cambios, está sujeto a homologación de la FIA, y segundo, nos falta ver el espacio que va a haber ancho, ¿no? Porque a mí esta curva ahora mismo me puede parecer un buen punto de adelantamiento. Bueno, no, la veo bastante rápida sobre el papel, pero va a depender de si hay un muro aquí pegado o no lo hay. O sea, quiere decir, nos falta información, ¿vale? Sería contería entrar a debatir esto. Lo que sí que tenemos que entrar a debatir es la otra polémica que se ha generado con todo el Gran Premio de Madrid, ¿vale? Que es la denominación, ¿vale? El Gran Premio de Madrid no va a ser Gran Premio de Madrid, va a ser Gran Premio de España a partir de 2026. Para 2026, y aquí ya pongo la escena de mi cámara solo, para 2026 todavía está Barcelona en el calendario. Es decir, ahora mismo, a falta de que nos confirmen el cambio de nombre de Barcelona, tenemos dos grandes premios de España. Esto no puede ser, ¿vale? En Fórmula 1 no puede haber dos grandes premios con la misma denominación. Lo lógico, lo normal, es que el de Barcelona pasa a llamarse el de Cataluña, ¿vale? Porque creo que es la denominación que usan en MotoGP. Pero es curioso, a mí me parece curiosa. Y mi punto de todo esto es que se ha generado una especie de guerra entre Madrid y Barcelona como si estuviéramos hablando del fútbol y de los clásicos de la época de Mourinho y Guardiola. Y sinceramente creo que no va por aquí la cosa. Creo que el hecho de que Madrid entre en la Fórmula 1 no empuja a Barcelona hacia afuera. Creo que es totalmente compatible que Barcelona, de aquí a 2026, que es cuando acaba el contrato, pueda renovar por más tiempo con la FOM, con el Liberty Media. Creo que es perfectamente viable. Y si no lo hace, yo no creo que sea culpa de Madrid. Yo creo que es culpa de Barcelona. Que se pueda usar a nivel político desde Barcelona, que es culpa de Madrid y tal, lo van a hacer, seguro. Porque toda la política es ponzoña pura y dura. Pero seamos más inteligentes, por favor. Yo creo que si Barcelona... Porque además es un circuito que cuenta con el cariño de muchos equipos de Fórmula 1. Quiere mantenerse el calendario y apuesta por la Fórmula 1, la va a mantener. Y sería lo ideal, por supuesto. Independientemente de que te guste más Bombeló, te guste más este proyecto de Madrid, creo que todos estaremos de acuerdo en que lo mejor sería tener dos grandes premios en España. ¿Vale? Para mí, en mi opinión. Después, más cositas que ha habido así polémicas. Se ha hablado mucho, por ejemplo, Carlos Sainz, Junior. Porque como estaba Carlos Sainz padre allí en el escenario, pues... Bueno, en este año no estaba en las gradas. Pues ya me he quedado con el Junior. Creo que a Ayuso le he llamado Junior, que se lleva sin usar desde que debutó en Toror Rosso. Pero bueno, Carlos Sainz Ferrari, para que nos entendamos. El Carlos Sainz del que se habla en este canal, o sea, tampoco hay más historias. Ha hablado de... No, perdón. Estaba en este. Fernando Alonso. Me lío, perdón. Me lío, me lío, me lío. Es que en la escaleta esto no estaba escrito. Fernando Alonso no ha dicho nada del Gran Premio Madrid. No he dicho nada. ¿Por qué no ha dicho nada? Hay dos teorías. Una, se le apela abasto el Gran Premio. Lo siento, lo dudo. Vale, lo dudo. No creo que a Fernando Alonso le dé igual que se corra otro Gran Premio más en España. Y dos, este Gran Premio es en 2026, amigos. Creo que Fernando Alonso es lo suficientemente inteligente para saber el impacto que tiene en redes sociales, que es enorme, es desproporcionado, y lo que implicaría que Fernando Alonso se pronunciara cualquier cosa, buena o mala, seguramente sería buena, sobre un Gran Premio en 2026. Vale, creo que Fernando Alonso, la única razón por la que no ha puesto nada en redes sociales, es para que no se interprete lo que va a hacer en 2026. Porque sinceramente creo que en este momento Fernando Alonso no sabe ni lo que va a hacer en 2025. Vale, quiere correr este 2024 y en agosto decidirá si sigue en el 25. Y no creo que se quiera meter encima la presión de decir que le gusta mucho este Gran Premio para que no se interprete que quiere llegar sí o sí a 2026. Entonces, yo tiraría por aquí. Carlos Sainz, como piloto madrileño además, como piloto de Ferrari, y como piloto con 30 años, que va a cumplir en agosto de este año, evidentemente sabe que mucho se tiene que torcer su carrera deportiva para que no esté en 2026 en Fórmula 1. Entonces, es otro tema totalmente diferente y Carlos, por supuesto, que se ha pronunciado y ha dicho todo está guapísimo, que es un orgullo para él como español y como madrileño correr en Madrid. Pero ya está, yo aquí no generaría polémica, no creo que a Fernando Alonso le dé igual esto, simplemente creo que ha medido riesgo y se ha dicho como me pronuncio sobre esto, la he ligado. Me van a empezar a decir que si me queda hasta el 26, que si tal, que si cual. Entonces, diría que es por aquí. Evidentemente no conozco en persona a Fernando Alonso, nada me haría más ilusión, pero esta es mi opinión sobre este tema. Y después, vamos a recargar un poquito a colación el tema del dinero, ¿vale? Se ha insistido mucho desde la organización del Gran Premio que la inversión va a ser 100% privada, que el promotor va a ser IFEMA y que se van a buscar empresas que subvencionen el evento, que paguen el evento, ¿vale? Que en principio la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, solamente va a dar facilidades pero no va a haber nada de inversión, ¿vale? Esto, evidentemente, cuesta creerlo porque, sinceramente, cualquier tipo de evento urbano de estas magnitudes se me hace muy extraño que no haya un poquito de colaboración público-privada a nivel financiero y no solo a nivel logístico, ¿vale? Pero me da igual creerlo o no. Yo lo que sí que voy a hacer, y es porque no veo todo tan grave, es ponerme la tirita antes de la herida, ¿vale? Es verdad que el presidente de Valencia está ahí, es verdad que, curiosamente, el partido político de Valencia es el mismo que ha hecho aquí. La gente es diferente, entendemos, ¿no? Es cierto que el miedo está ahí, es palpable y es el del que mucha gente está tirando, pero, calma, calma. No es la misma Fórmula 1 ahora que la de Bernie Eccleston que llega a Valencia, no es la misma España tampoco la de hace 12 años que la de ahora, no lo sé. Igual es como Valencia, igual es peor o igual es mejor. Yo ahora mismo, desde casa, me sale estar bien, estar feliz, estar con ilusión. Y sé que a veces, desde este canal, yo estoy más de culo con algunas cosas. Y cuando salió lo de Las Vegas, hablamos aquí de todos los problemas que me suponen Las Vegas, tal, porque creo que Las Vegas sí que tenía problemas inherentes, que sigue teniendo, ¿vale? Aunque luego la carrera fuera divertida. Bueno, promover el vicio, el juego, tal. O sea, es otro tipo de problemas los que tienen Las Vegas. Pero a mí aquí me sale estar bien, me sale estar contento, me sale estar feliz. Insisto, no soy de Madrid, no soy madrileño, me da igual que sea de Madrid. Me pilla más cerca. Evidentemente, este gran premio, si todo me va bien en la vida, me gustaría asistir. Y mira, el alojamiento seguramente me lo vaya a ahorrar porque vivo a 35 minutos en coche de IFEMA, ¿vale? Que habrá que ver luego cómo se llega, que se supone que en metro va a dar gusto llegar, tal. Ya veremos, Lisa, ya veremos. Pero de primeras a mí me sale estar contento. Entonces, insisto, creo que para hablar de este gran premio tenemos que hacer el esfuerzo. Y entiendo que no es fácil y entiendo que, pero no voy a hacer el esfuerzo porque una vez, tal, tal. Separemos un poquito la política de esto. La política y la Fórmula 1, insisto, como os he dicho antes, van de la mano. Van de la mano. En la Fórmula 1 más que en ningún deporte del mundo, ¿vale? Este deporte es 100% política de dinero. 90%, ¿vale? 10% luego deporte. Entonces, esto hay que asumirlo. Pero a mí no me sale estar de culo con esto. Lo siento, no sé, no me sale estar de culo. La verdad, estoy contento con lo que he visto. Sobre el papel, insisto, ya veremos luego si funciona o no. Pero me gusta lo que he visto. Hasta 2035. Bueno, ojalá se cumpla entero el ciclo. Van a ser bastantes años de Fórmula 1 en España. Garantizado. Estoy feliz, tío. No sé, no sé. Estoy bien. Evidentemente tenéis la queja de comentarios para opinar, ¿vale? Ser respetuosos. Ser respetuosos. Insisto, no generéis confrontación con Barcelona. No, no va de esto. Madrid no está empujando a Barcelona, ¿vale? Barcelona, si sale, va a ser por ellos. No, no creo que sea incompatible ahora mismo tener dos grandes premios en España de ninguna manera. Se tuvo hace 12 años. Es verdad que la otra Fórmula 1, el argumento que he estado antes vale para esto también. Y ahora mismo hay países que tampoco son grandes potencias mundiales como Italia, que tienen dos grandes premios, ¿vale? Es verdad que Stefano Domenicali es italiano. Igual por aquí también le duele menos. Pero, bueno, esta es mi opinión sobre el Gran Premio de Madrid. Sobre lo que va a pasar a falta de, insisto, haber visto un on-board. Que sí me parece bastante grave que no hayamos visto ni una simulación en 3D un poquito del circuito. Os dejo la caja de comentarios para que digáis lo vuestro. Para que opinéis y para que os suscribáis al canal, ¿vale? Porque ahora se viene el contenido. Esto no para, ¿eh? Esto no para. Yo activo la rueda ya de Fórmula Fons. Esta rueda empieza a hacer así. Y te tienes que subir. Te tienes que subir porque si no te caes de boca contra el suelo te partes los dientes. Así que suscríbete al canal, ¿vale? Perdón por amenazarte con que se te rompan los dientes. Es lo menos agresivo que se me ha ocurrido hoy. Suscríbete al canal, ¿vale? Sígueme en Twitter, sígueme en TikTok. Estoy mirando más la cámara ahora que en todo el resto del vídeo, ¿vale? Tengo que poner un pajarito o algo ahí. Para no despistarme. Mirarte siempre a los ojos, amigo. Tú que te suscribes. O amiga. O amigos. Podéis estar en grupo, ¿no? Así abrazaos viéndome. Sería muy bonito. Y eso. Seguidme en el canal secundario también. Que subo muchas chorradas, ¿vale? O sea, últimamente mucho clip resubido de directos, tal. Me estoy divirtiendo mucho, la verdad, en ese canal. Voy a aprovecharse el parón un poquito para darle actividad. Estoy bastante contento. Y que aquí seguiremos haciendo vídeos. Chicos, os quiero. Chao. 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 Gracias por ver el video.